¡Ey, dale corazones, distante y lejano! ¿Cómo estás? Soy Mariana Sabaté. Bueno, ya lo sabes, esta entrevista la hago por ti y para ti. Soy la Fontana di Trevi, en Roma, en Italia. Y bueno, sobre todas las cosas que han pasado... Y vaya que han pasado cosas. Entre ellas, la foto que se había filtrado, donde la rubia presentadora se estaría besando con un viejo amor. ¿Será que han tocado el corazón de Mariana en el viejo continente? Y Joaquín, que fue mi primer novio, que es mi mejor amigo, que amo a su familia, que me ama a mí, que somos amigos hace 45 años. No es mi novio, no tenemos una relación sentimental, pero con Joaquín hay mucho amor, mucho cariño. Es algo que quiero mucho a él y a su familia. Pero no vine en busca del amor, no encontré el amor. Mariana, por lo visto, deja claro que no estaría conociéndose con el caballero de la foto. Pero ¿y ese beso? ¿Qué habrá significado? Pero dejemos que ella misma lo explique. En España es muy normal, como en Rusia, los hombres te dan piquitos. Aquí nosotros tenemos un cariño que un pico, un pico es un pico, un pico amistoso, un pico de cariño, un pico de amigos, un pico de familia. Y esta entrevista con todo el amor en Roma, en mi turismo, extraño hacer turismo porque todo está vacío y es súper triste, en mi turismo te la doy a ti, porque te quiero César, porque eres un gran amigo. Para En Contacto, César Romero.